Karen Bursin reconoce que el presentimiento de Ander Chell era cierto. Los actores están experimentando etapas muy diferentes tanto en lo personal como en lo profesional. Ambos están concentrados en sus nuevos proyectos. Karen Bursin y Ander Chell son dos de los actores más queridos y convocados de Turquía. La telenovela Love Is In The Air les concedió una gran popularidad a nivel nacional e internacional. Gracias a sus altos números de audiencia, fue transmitida en más de un centenar de países, siendo un éxito en cada uno de ellos. Además de la fama y notoriedad, el suceso televisivo otomano más importante de los últimos años les sirvió a los actores para encontrar el amor. Tras muchos rumores en la prensa, decidieron confirmar que tenían un romance en el año 2021. Incluso se llegó a hablar de boda, pero, sin dar motivos, la relación terminó en febrero de 2022. Hoy en día, sus vidas son muy diferentes. Keren Bursin revela lo impensado en el mejor momento de Ander Chell. La última producción de Keren Bursin, Yasok Seversen, también fue un gran éxito que incluso llevó a que la prensa lo vinculara con su compañera de reparto, Afsanur Sancaktutan. Ambos ya reconocieron que solo los une una bonita amistad que inició gracias a la ficción. El también productor reveló recientemente en una entrevista que tiene muchos deseos de volver a enamorarse. Enamorarse es otro nivel para mí. Lo deseo mucho. Soy una persona que ama y cree en el romance. Creo que las historias y los momentos románticos son muy dulces. Me gustaría crear y vivir momentos románticos con alguien, confesó la revista Red Tamag. De esta manera, dejó en claro que aún sigue soltero. No obstante, sus intenciones de un romance siempre están. Esta información llega justo en el momento que los medios de comunicación turcos confirmaron que Ander Chell y su actual novio, el empresario Hakan Savansi, están planificando pasar por el altar. La feliz pareja se caracterizó por llevar su relación bajo absoluta discreción, pero el periodista Mesut Yilmaz aseguró en el medio Millillet que está en condiciones de asegurar que habrá casamiento. Por su parte, el protagonista del office in the air continúa concentrado en sus proyectos profesionales, y manteniendo el ritmo de su vida en solitario hasta que llegue la persona indicada a su vida. Soy alguien que medita, lee libros, que le gusta pasar tiempo solo, pero que también se divierte con amigos. Kerem Bursin en la actualidad Kerem Bursin disfruta del éxito de su última telenovela, una de las mejores del 2023 que recibió el premio Mariposa de Oro a Mejor Serie de Comedia Romántica de Televisión. Además, el ex de Ander Chell obtuvo el reconocimiento como Mejor Actor Masculino. Kerem Bursin en la actualidad